He tenido el honor de recibir esta mañana a los integrantes de las comisiones de observadores enviadas por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea. Están presididas por personalidades de renombre y que conocen profundamente nuestro país y nuestro continente. El señor Salafranca, que ya es viejo conocido nuestro y ha participado como observador en muchas oportunidades y el ex canciller argentino Dante Caputo, gran amigo del primer gobierno cuando trabajábamos juntos con el presidente Raúl Alfonsín. Integran otras personalidades como Bill Richardson, político norteamericano de Estirpe y con ellos hemos conversado sobre las incidencias de esta elección. Quisiera decir que delante de ellos ratifico la voluntad del gobierno de mantener este proceso dentro de la mayor normalidad y lograr que se desenvuelva con calma, con serenidad y lo que pido a toda nuestra población es votar con mucha serenidad, sin ningún temor y confiar en el futuro de nuestra democracia y en la fortaleza de nuestra economía. Estoy seguro que vamos a continuar afirmando el desarrollo social y el crecimiento económico, cualquiera sea el resultado. Y mi invocación es a confiar en el país, que sea la voluntad del pueblo peruano y lo que Dios disponga el domingo y todos aceptaremos lo que se ha dicho por las urnas.